Ciudad de México, los mexicanos que fueron lesionados este sábado en el metro de Berlín, reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro. La Embajada de México en Alemania informó en su cuenta de Twitter que el Embajador Rogelio Grande Wilhelm se reunió ya con los lesionados, a través de la Erembaum XL, la Los jóvenes mexicanos, de 19 y 21 años, fueron trasladados al hospital donde fueron operados y están fuera de peligro, según informan los diarios Bild y Berliner Zeitung, en base a declaraciones de la policía. La Secretaría de Relaciones Exteriores está brindando toda la atención consular necesaria a los connacionales que fueron lesionados este sábado en el metro de Berlín, informó la Embajada de Alemania en México. Señaló que se mantiene en contacto cercano y permanente con autoridades médicas para conocer el estado de salud de los mexicanos lesionados. La Arroba Esma Berlín comunica que en seguimiento al incidente registrado contra dos mexicanos en Berlín, se informa que el Embajador Arroba Regerangui se encuentra con los lesionados quienes reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro. Una pronta respuesta de la Arroba Embamexel, de Ust, Smes y Canis Berlín, Arroba Esma Berlín, 16 de junio de 2018 en esta nota, Berlín Mexicanos Acuchillados, Berlín Mexicanos Acuchillados.